Bueno, buenas noches este jueves. Especial porque es un especial de Ernesto Alonso. Exacto. Lo prometido es deuda. Lo prometido. Sí, porque lo han estado pidiendo mucho. Cositas de don Ernesto Alonso que independientemente de hablar de su carrera, su trayectoria, que es enorme, inmensa. Ya no puedo decirle aquí al toreo porque ya no hay toreo. No, ya no hay toreo. Aquí al centro comercial, ¿qué hicieron? Ah, ok. Bueno. Tiene una vida, señores, que aquí con la ayuda de mi Lupis. Vamos a desglosar. Lo vamos a desnudar, no desglosar. Vamos a desnudar a Ernesto Alonso. Oye, y tú escribiste un libro de Ernesto Alonso. ¿En qué año? En el año 2009, y lo edité en el año 2010 salió. Ok, ok. Y es un libro, Lupis, que no sé si tú te acuerdas, estábamos trabajando en NX y este... Con Rey, que es encantador. Sí, con Reynaldo López. Que es encantador. Encantador. Y todo su equipo es una maravilla. No, bueno, equipazo, ¿eh? En serio. Y no es por dar coba ni lengüetazo. No, pero es un gran equipo, la verdad. Es real. Bueno, pues en esa época estaba yo trabajando aquí con Lupis, con Aurora, con Pepillo. Marta Carrillo. Marta Carrillo. Bueno, no, en NX no, perdón, porque eran especiales. No, 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 era... NNX, eran Pepillo, Aurora, Cintia Urias. Exacto. Y Lupis, yo, y había otra persona, ¿te acuerdas con nosotros o no? No me acuerdo, la verdad. No es grosería. No, pero no es... Pero además tampoco es raro que no me acuerde. Creo que había una tercera persona, pero les juro, les juro que no me acuerdo. Era yo a navegaviestro, como que tú digas conductoras, también estaba yo a navegaviestro, perdón. Sí, pero no en la... No, pero es que no nos tocaba a nosotros, porque nosotros... Yo hacía nada más la mesa de periodistas, se hace cuenta. Ajá. Y a veces era yo y había invitados diferentes. Bueno. Pero o sea, no sé. Bueno, el chiste es que es en el 2010 hago el libro de Ernesto Alonso. ¿Por qué hago el libro de Ernesto Alonso? Porque todo el mundo va a decir, ay, claro, si hice de Jorge Negrete y de Luis Miguel, ya eligió a don Ernesto. Don Ernesto. Jamás hubiera elegido a Ernesto Alonso. Jamás. Me parecía un... Sí, un personaje interesante, una vida interesante, que pudo haber sido una vida tremendamente polémica y escandalosa su vida personal. Pero créanme que no. Pero en ese entonces estaba yo trabajando en Reforma. Y entonces me pasan un chismillo bueno de que se están agarrando la mamá y la hija Mari Fernández, que era la nieta de don Ernesto, y la heredera universal, que al final de cuentas se quedó con todo. Lo trabajó muy bien, nadie sabe para quién trabaja, pero bueno, ¿qué importa? Pues ahí está, la de Cantinflas también. Ahí está. Todas las herencias. ¿Verdad? Ok. Ya hemos hecho algo de herencias, no voy a placerlo. Hay que hacer uno de... Hay que hacer uno de... Déjame notarlo, déjame notarlo. Hay que hacer uno de herencias. Herencias malditas. Bueno, este libro de Ernesto, de alguna manera trata la herencia maldita de... Y no digo maldita, porque las herencias deben ser algo maravilloso, Lupín. No, pues la verdad es que es algo que te cae literal del cielo. Te cae. O sea, digo, cuesta mucho, porque cuesta la vida de alguien. Pero, pero es algo que es una cosa, es un legado, es un legado de modo. Las herencias son después de que ellos van... Sí, no, no. Se van tranquilos, sí. Sí, 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 claro. Ellos creen que se van tranquilos. Claro, habría que disfrutarlas mejor antes de padecerlas. Y entonces hago este libro de la herencia maldita de Ernesto Alonso porque contacta su nieta conmigo y yo en alguna columna puse que se estaban dando un agarrón ella y su mamá, su mamá, Tere, y este, por un departamento y por unas cosas de don Ernesto y lo que sea. Y total que me escribe esta niña furiosa que, oye, tú estás poniendo... Pues lo estoy poniendo porque me lo dijeron, ¿verdad? Y entonces me dice, pues yo te quiero platicar la historia real de todo esto y dame la oportunidad. Bueno, esa oportunidad llegó tres meses después que yo me senté con ella en un café y llega Mari que tiene unos, pero de este tamaño, esa niña encantadora, la amo, es como mi niña también porque se convirtió en mi hija Mari y llega con un altero así de papeles y me dice, ahora te voy a platicar. Y entonces, bueno, pues a platicar, ay no, no señor, imagínense si uno no va a hacer libro. Oye, René Franco decía, por favor, cuando leyó mi libro. Eso es una nota periodística que das en un programa de radio. Envidioso, a la que le tocó todo, fue a mí y no podías platicar todo eso que yo platicé en un libro como una nota de... Como una nota, claro. En una nota del radio. Claro. Y menos, con esa gracia que tiene él, pues no, imposible, ¿no? Entonces, sí. Antes no me saludaba, pero ya me saluda, ya es un logro. No, pues ya ves que... Ya no saludó, claro. En aquella comida que es muy difícil. En aquella con Pedro Torres, que divertida comida. Que divertida comida. Bueno, eso creo que ya lo habíamos sacado en algún programa que estuvo bien divertido. Y entonces Mari, impresionante con la niña, me trae un haltero así de papeles y agarra y me dice, a ver, para empezar, este es el acta de matrimonio de mi papá, Juan Diego, hijo adoptivo de Ernesto Alonso y de mi mamá, Tere Anaya. Ok. Y yo, ok, pues vamos a verlo, ¿no? A mí que no me gustan los papelitos y... Ay, ¿no? No, no voy, no te juro. Hasta me temblaba la mano. Y yo dije, Dios de mi vida. Se los platico así. Guau, guau. Juan Diego tenía 16 años cuando se casó. Un menor. Con Tere Anaya, que tenía 18. Ok. Si no era cugar. No, no era cugar, se llevaban dos años. Se estaban arañando. Pero ella, pero Lutis. Bueno, ella era mayor de edad. Ella era mayor de edad y era un menor de edad. Claro, claro, claro. Pero de 16 a 18 no hay tanta edad. No, 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 pero se abusó del chamaco. Pero bueno, pero bueno. Y entonces luego nos vamos al final del papelito que es el acta de matrimonio de los papás de Mari. Y entonces dice, léete este nombre de esta persona. Y pues lo leo, ¿no? Pues fulano y tal, ¿no? Y entonces agarré y me dice, es mi padre biológico. ¡Ah! Y yo me quedo, ¿cómo? ¡Cómo! ¡Cómo! O sea, a ver, entonces, a ver, entonces, Mari tiene otro papá. Sí. Ahí empieza la historia de la herencia maldita. Ok. ¿No? Entonces me dice, este es mi papá, mi probable padre biológico y fue testigo en la boda de mis papás. No, a ver, mi probable padre biológico, mi probable, pues que era Quiniela. Oye, hasta que no se hace una prueba de ADN. Pues sí, pero ¿cómo que el probable? ¿Quién sabe? Oye, bueno. ¿Cuántos candidatos había? Pues parecían, no sé. Pues candidatos sí habían bastantes. Parecían las elecciones de aquí, ¿no? Entonces agarro y yo digo, no, no puede ser eso, ok. Ok. Me platica que entonces Tere Anaya, que había llegado a la casa de don Ernesto Alonso cuando Juan Diego era un menor, Tere Anaya llega y obviamente a trabajar como la muchacha de servicio. Ok. Vale. Ok, ok. También muy chica. Muy chica, pero bien lista. Pues trae más vida. Porque estamos hablando del heredero universal. Sí, no, pues trae más vida. De don Ernesto. Como sea. A donde yo voy es que este libro, en donde está documentado todo. O sea, Juan Diego sería, perdón, perdón, Juan Diego sería el heredero universal. Juan Diego. Teóricamente. Sí, había otra que se llamaba Lupita, que también había sido adoptada por don Ernesto. Ajá. Pero, este, Lupita, pues ya fallecida, pero yo digo que los hijos. Ah, no, claro. De alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues ahí la ganona fue Tere Anaya, ¿no? Y una pregunta, y el papá biológico, supuesto que este candidato ganara, ¿cuántos años tenía? ¿También era mayor de edad o cómo? Pues mira, este era un novio de Tere Anaya, que vivía en el pueblo de Tere Anaya. Y lo que yo les puedo decir que ocurrió en toda esta historia, es que cuando Mari me dice, ok, Juan Diego no es mi papá, mi mamá engañó a mi papá y engañó a mi abuelo, Ernesto Alonso. Ah, nunca supo Ernesto Alonso ni Juan Diego sabían, que el que firmó de testigo en realidad era el socio, el Sancho. El cuartel, sí. Amigo, el cuartel, claro, el que aportó. Fíjate. Y entonces agarra y le digo, Mari, esto es una historia truculenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta historia? Ay, pues vamos a escribirla, porque la verdad está bien interesante. Y le digo a Mari, ok, Mari, Juan Diego no es tu papá biológico, Tere lo engañó, este es el probable padre, probable, padre. Ok, para hacer esta historia, Mari, porque pues ya sabes que a mí me gusta el documento. Sí, sí, sí. Y andar probando cosas, ¿no? Porque si no luego te demandan. Y hay que tener ahí un papelito. Ay, luego no tienes cómo, ¿no? Entonces agarré y yo dije, ok, tú y tu papá se van a hacer una prueba de ADN. Es lo primero que yo quiero para hacer el libro. ¿Tú y tu papá biológico? Tu padre, no. Así es. Parece, parecía. No, usted dijo, no. Y tu padre, Juan Diego, se van a hacer. Ah, ok. Una prueba. Porque yo dije, tú y tu probable papá y afuera del ADN 15 horas. No, no, es que esa es una historia después de la historia. La prueba, la prueba de ADN del otro papá, del, no, no, no. Es que es una trama impresionante. Ya, me voy a callar, sigue, sigue. Todas las telenovelas de Ernesto Alonso se quedan chicas, pálidas, estúpidas a la propia historia de Ernesto Alonso. A ver, Patricio, with put attention, debían hacer esta historia. Ya sé que se dice put attention, no me corrijan, es un decir. Y entonces le digo a Mari, vas con Juan Diego, el que supuestamente la giró como tu papá durante todos estos años, te haces una prueba de ADN porque yo lo que necesito es que el resultado, para ponerlo en mis libros, que ya sabes que me encanta ponerle el detallito de comprobado, 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 ok. Y se hacen la prueba de ADN. Y le digo a Mari, oye Mari, bueno, pues vamos a empezar. Fíjate qué suerte tuve, Lupis. Vamos a empezar contigo en la entrevista. Y me dice Lupis, me dice, este Mari, tengo que trabajar no sé qué tanto tiempo que teníamos. Dice, ¿por qué no empiezas con mi papá? Y luego ya, vale. Me voy con Juan Diego, lo entrevisto durante tres semanas, dos semanas, tres semanas. La suerte que tuve, o yo no sé, eso ya estaba destinado a que fuera, y te lo juro, porque Juan Diego muere. ¿Cómo? Muere. ¿Luego, luego o qué? Sí, como al mes y pico que yo... ¿De que lo entrevistaste? Sí, exactamente. Yo nunca me entrevistes. A for... Fíjate que no me ha salido... Ese tipo de cosas, no, 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 no se me dan, no se me dan. Bueno, ok, entonces, afortunadamente pude hacer la entrevista con Juan Diego. Se habló muy mal de Juan Diego, porque de Juan Diego se decía que, pues nada más estaba ahí queriendo secundar al papá en cosas que no podía. Y a nivel genético, evidentemente no podía, porque Ernesto no era su padre biológico, pero sí era su padre que lo adoptó, y un padre que lo quería. Que lo quería, claro. Y hago este libro, y se arma la rebatinga. Esto le estoy hablando en el 2010, que porque, y regreso yo, a la parte donde yo trabajaba en NX y en televisión. Yo voy con Reinaldo, y Reinaldo no me va a dejar mentir. Llego con Reinaldo y le digo, Reinaldo, ¿y qué crees? Voy a sacar un libro bien escandaloso. Entonces te pido, por favor, no voy a trabajar aquí. Zafo. Ok. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es dar oportunidad a que tengan la libertad, porque pues como éramos un equipo, a que tengan la libertad, pepillo, laboris y etc, etc, de que me cuestionen o que digan lo que les parece del libro. Y me dijo Reinaldo, no, ¿cómo crees? El chiste es que esté, porque pues para darle giro al librillo. Y le dije, no, en serio, no, no. Bueno, total, me convenció de que me quedara yo. Y creo, no creo, estoy convencida, que una de las entrevistas más difíciles, más polémicas que he tenido yo en mi vida con un libro, fue con pepillo y con mi querida Boris. ¡Órale! Ahí vamos, Mar y yo, a la entrevista, con el libro. Bueno, es que también Boris es muy bueno para entrevistar, y Pepillo también. No, la Boris tenía su, 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 su as bajo la manga. Ah, ok. Me quería joder. Bueno, Soraya decía, Soraya que en paz descanse tenía, este, este competidor tiene su as sobre la manga. Eso dijo una vez en los otros. Y entonces imagínate que ya nos tenían preparado todo el show cuando vamos, Mar y yo, a la entrevista. Les quiero aclarar que yo, cuando hago un libro, lo defiendo a capa y espada. No es porque voy a caer en el ridículo de decir como los, los cantantes, o lo vean, ay, ay, es que es mi niño. Eso te iba a decir ahorita, qué bueno que no lo hice. Es una, es una, es una, es una, reno, pero si lo defiendes así, porque es tu chula, es tu chula. Lo defiendo así, pero no digo es mi último niño. Ah, bueno, no, 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 mi hijito no, pues tampoco. Ni, ni me dolió parirlo tampoco, digo esas mamadas. Y entonces, ok, le digo a Mari, Mari, nada más que vas a tener que estar a la altura de como yo me comporto cuando defiendo un libro. Porque yo no sabía cómo se iba a poner Mari. Imagínense que se hace el libro, los únicos que platican esta historia de la herencia maldita de Ernesto Alonso, en donde Tere Anaya, que es en primer, en primera instancia la muchacha de servicio, luego se casa con Juan Diego, el hijo del productor, y luego deja a todos, pero hasta sin chones. Es una historia muy interesante. Es una historia muy buena. Ok. Entonces, pues les platico que en ese programa, le digo, Mari, tienes que ir a la altura de las circunstancias. Tú no te me vas a sentar como un burro. No, claro. Y vamos a tener que venir a rebuznar, pero fuerte. Fuerte, claro. Y Pepillo y Laboris hicieron su buena labor. Laboris, te digo que me sacó de la manga, así que no sabía yo que lo iba a sacar, que agarre y me dice, oye, Claudia, por cierto, esta portada de esta fotografía, que era la del libro, es de un gran fotógrafo al que no se le menciona, no se le da el crédito. Y yo, ok, les explico. Pero vamos a hablar de otra cosa. Y yo, la Mauser, yo dije, oye, Laboris me estaba echando a perder todo, y me estaba echando encima al fotógrafo. Fotógrafo. ¿Y quién era? ¿No había muerto ya, siquiera? No, no estaba bien vivir. Bueno. Y bueno, este... Vamos a poner una sticker, te hubieras dicho. Poner una sticker a todos los libros. La explicación que yo puedo dar sobre esto, que sí pude haber tenido una demanda, él no la ejerció sobre mí, porque él consideraba que era una fotografía que le había regalado él a Ernesto Alonso, que estaba en el archivo de don Ernesto Alonso, y que yo ni Mari teníamos la más refregada idea, ¿me entiendes? Porque no estaba con el nombre, si hubiera estado con el nombre, yo obviamente pongo. Ah, bueno, entonces estaba bien. Sí, ¿no? Sí le atinó Laboris al fotógrafo, pero la realidad es que a mí me llegó Mari y me dio así como... No, y una foto que regaló, pues es el caso de la mamá de Bosé. Exacto. Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, ese dibujo ya no era de Picasso, era de la trabajadora de la señora Bosé. Exacto. Por eso la tienen demandada. Exacto. Porque entonces la señora Bosé, la señora que trabajaba con la señora... ¡Ay, San Ruedes! No me gustó ese dibujo, y entonces, ¿por qué no? La mamá de Miguel Bosé la vendió en cientos de miles de dólares. Exactamente. Y luego la familia le dijo, oiga, está muy bien quieta, pero era de nuestras mamás. Ah, ¿sí? Ese es el pleito. Pero bueno, aquí era más o menos así. Aquí era más o menos así, pero obviamente no hubo ninguna acción legal. El libro caminó como pudo en esas entrevistas que hacían en Televisa. Dice, imagínate yo trabajando en Televisa, digo, nada más imagínense, trabajar en Televisa y que el programa donde tú trabajabas, y otros, pero ese, saliera con su micrófono a preguntarle a los artistas, Jacqueline Andere, todos los que habían conocido a Don Ernesto, ¿no? ¿Qué opinas del libro que habla de Don Ernesto? No lo habían leído, ni la primera página. ¡No, pero es que estamos en contra! Y salían esas cosas. Y yo decía, léanlo, me van a amar. Porque lo que les puedo decir es que el personaje de Ernesto Alonso sí es un personaje que pudo haber sido polémico, controvertido, a más no poder, pero gracias al comportamiento de Don Ernesto en el sentido de que cómo cuidó su vida, no sé... ¿Discreto? Tremendamente discreto. Y creo que independientemente de la discreción que siempre tuvo su vida, con su vida Don Ernesto, creo que, al menos lo digo por mí, pero también conozco otros, creo que se ganó el respeto y la admiración de los medios periodísticos. Y por eso no hubo, ni después de mi libro, que eso es importante, sí hubo ciertos cuestionamientos porque en mi libro, Lupis, de alguna manera, de una manera cuidadosa, porque no fui completamente, por Mari, cuidadosa, de alguna manera estoy hablando de que si ahora que hablamos de las parejas del mismo sexo que se casan y que tienen derecho a casarse, y adoptar y todo ese rollo, les voy a decir, Don Ernesto fue el iniciador de todo esto, de una manera muy calladita, si ustedes quieren, pero de alguna manera él tenía a su pareja, hombre. Sí, como muchos tenían, claro, pero él era famoso, era un famoso que llevaba una vida así, claro. Ajá, y adoptó a dos niños y como quiera que sea, él hizo una familia con su pareja, hombre, y con dos niñitos. Oye, yo creo que es que lo que pasaba con Ernesto, que yo creo que pasa con muchas personas, es que cuando tu trabajo supera tu vida personal, cuando habla más de lo que has hecho, tu trayectoria. Que tiene un gran peso tu carrera artística. Claro, ¿por qué me voy a meter en tu vida? Creo que así debería de ser, que es lo que luego dice él que no. Sí, pero también creo, Lupis, que también lo que pesa es como tú, que era un señor, pero en toda la extensión de la palabra Don Ernesto, era un señor que llevaba una vida en su intimidad y en la que no hubo gente, ese carisma que tenía Don Ernesto porque lo tenía, ese respeto y esa admiración que uno llegaba a tener, era, yo creo que suficiente como para que no quisieras ir más allá. La vida de Ernesto Alonso es increíble porque, ¿por qué hago el libro? Pues te lo voy a decir, Lupis. Hago el libro porque Don Ernesto era el hacedor de telenovelas, el hacedor de las grandes historias. También historias así, tremendas, ¿no? Claro, fuertes. Oye, muy truculentas. Y la vida de Don Ernesto fue así, truculenta en sus cuatro paredes, porque de ahí surge, pues, una herencia maldita, una serie de conflictos, pero él, pues, eligió su elenco al final de cuentas. Claro. Eligió su propio elenco y, obviamente, si Don Ernesto, porque uno se pregunta, ¿no? Yo lo hice, pues, obviamente, Ernesto no estaba, pero uno se pregunta si Don Ernesto hubiera, que hubiera pensado del libro, ¿no? Yo creo que le hubiera gustado, ¿no? Yo creo que Don Ernesto hubiera, porque créeme que no me meto, es lo mismo que lo de la serie de Juan Gabriel, que toda la gente esperaba mucho morbo en relación a su sexualidad, y con Don Ernesto, pues, no va por ahí. Claro. No va por ahí. Es una historia muy truculenta, donde se habla de muchos personajes del medio artístico. Oye, y a pesar, a ver, te voy a decir algo. A pesar de que en este país, y en muchos otros, se considera un género muy bajo el de la telenovela, se considera una, como, como una cosa idiotizante para la gente, como la gente que lo sigue no sabe leer, la, 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 la... La gente ignorante. Lo cual me parece una generalización terrible. ¿No? Porque hay historias, pero es que hay historias muy buenas, que son en género de telenovela, y que no por eso son, que idiotizan a nadie. O sea, a lo que voy es esto, a ver, Don Ernesto Alonso, el señor telenovela, porque así, ese era el, 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 como le decían todos, que todo el mundo que lo conocía, y el público en general. A ver, hizo novelas como Maximiliano y Carlota, Senda de Gloria, El Carruaje, La Constitución, eso en cosa, en nivel histórico. Pero además hizo otras, que eran historias rosas, románticas y demás, pero muy bien hechas. Muy bien hechas. Estas que acabas de mencionar, estas telenovelas que acabas de mencionar, Lupis, El Carruaje, todas esas, fastuosas, impresionantes, con una producción. Con una gran producción. Una gran producción. Y que, y que ya se quedan ahí, porque además son históricas. Claro. ¿No? Y entonces podríamos hacer, vamos a, ahorita vamos a seguir con esto, pero, podríamos hacer, eh, una división dentro de las mismas telenovelas. Las telenovelas que vale la pena ver, que son como series, que a lo mejor por el género, que ahora las están haciendo más cortas, pero por el género resultan extensas, las problemáticas se hacen extensas, las situaciones, ¿no? Los personajes son, generalmente no tienen matices, el bueno bueno, el malo malo, a eso estaba un poco cambiando. Entonces podemos dividir las telenovelas en las que son elementales, triviales, repetidas, aburridas, y que bueno, sí, sería un entretenimiento. Sí, es entretenimiento. Pero facilidad. Ah, sí, claro. Y otro tipo de telenovelas que serían interesantes de seguir, que son historias donde hay personajes más matizados, con laberintos en las relaciones, y donde el resto de Alonso podríamos meterlo en el tipo de novelas, telenovelas muy interesantes, creo, ¿no? Yo creo que así, y yo creo que bien ganado el nombre del señor telenovela. ¿Y él era de dónde? De Aguascaliente. De Aguascaliente. De Aguascaliente y tenía un hermano. Ok. Y tenía un hermano. No le, fíjate que no, él desde chico le llamaba mucho la atención toda la cuestión de artística. Ok. Pero no, este, ¿no crees que hubiera una familia que lo impulsara mucho a eso? Pues yo creo que el 99% en esa época no les impulsaba a eso. A nadie, ¿verdad? Así como que, ¿cómo vas a ser artista? ¿Cómo no vas a trabajar? Así, ¿no? Y trabajan muchísimo. Eres músico, ¿pero qué haces? Es como, es tu hobby, ¿no? Pero ¿qué haces, no? Pero ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Oye, entonces falleces 7 de agosto 2007, o sea, un poquito... Sí, pues 3 años... Después hiciste el libro. Sí, pues porque te dijo que se dieron el agarrón estas. Claro, claro, claro. Y pues, ¿qué haces? Oye, y entonces, a ver, él se origina, él empieza haciendo cine. Haciendo cine. Cuando empieza lo de la televisión, fíjate que hay una, hay un... no sé si la has visto tú, Lupis, Los Olvidados. 126 veces la he visto. ¿Ah, sí? Y me deprime todos los días. Ay, pero... Porque es el mismo México. Ay, me robaste la idea. Pues es que no. ¡No me voy! No, no, no necesita, no, es que eso lo piensa absoluta toda la gente que ve a Los Olvidados, sabe que es el mismo México. Lupis, estamos hablando de un México en los cincuentas. Así es, fuertísimo. Pero esa película, él trabajó ahí. Sí, sí, ¿cómo no? Y además, si lo ves... De Luis Buñuel, según entiendo. Luis Buñuel y Gabriel Figueroa era el de... Claro, no, bueno. Oye... Peliculón de Luis Buñuel. A mí Luis Buñuel me gustaba. Ay, pero ve la... Oye, pero ve los noticieros en la mañana, por favor. No, pero, o sea, no, está muy fuerte. No dejen de verlos. Es una película, un película. Sí, también, todo lo que tenga que ver con... No estamos haciendo el aniversario luctuoso ni celebrando nada de Ernesto. Estamos celebrando, yo creo que un cuate que hay que celebrar toda la vida, ¿no? Pero, entonces, ahorita yo sí los invitaría a que se metan a ver esos trabajos que hizo don Ernesto y otro que ya habíamos mencionado, Lupis, que es este ensayo de un crimen con Milos Lava, que ya empiezo con las anécdotas. Sí, en pie, bueno, sí, pero mira, este programa, les aviso, va a ser en dos partes. En dos partes. Porque la vida de don Ernesto Alonso es muy extensa. Ok. Y entonces, empieza, empieza, ahí vamos, y ya lo que nos quede pendiente, pues, para el próximo jueves. Ok. Nada más voy a dar esta anécdota de ensayo de un crimen, que creo que es una de las películas más importantes de don Ernesto. Es un personajazo en esa película, don Ernesto, un personajazo. Es con Milos Lava. Bellísima mujer. Y, bueno, se hablaba, claro, que se habla de que, obviamente, don Ernesto era homosexual. Creo que todo el mundo lo sabe, lo sabía, y si no, se están enterando ahorita. ¿En dónde han vivido? ¿En dónde han vivido? Sí, no, sí, no. Ok. Pero, no, yo más bien pienso que don Ernesto, y no, no estoy haciendo un análisis de su sexualidad ni nada, pero creo que don Ernesto era bisexual. Ah, ok. Siento. Porque hubo mujeres que le movieron el tapete a don Ernesto, y entonces estamos hablando... O sea, tienes a Juan Gabriel, pues, resultó el padre de la patria. Exacto. Bueno, era, 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 Juan Gabriel era un heterosexual de clóset. Heterosexual de clóset, efectivamente. Y don Ernesto yo creo que era bisexual, pero bueno. Milos Lava, que es una de las actrices y de las mujeres más bellas para mí. Ajá, sí, sí. Hermosa, sobre todo en esa película. Fue un amor... Platónico. Platónico para don Ernesto. Y, este, y fíjate qué curioso, don Ernesto quería casarse con ella, pero yo creo que ella con él no. O sea, yo creo que él sí quería, pero ella no quería, pero era una amistad tremenda. Pues es que ya acuérdate que todo el mundo sabía que andaba con Cantinflas, ¿o no? Ah, no, 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 no. O sea, es que andaba con Cantinflas, pero andaba con Luis Miguel Dominguín. Ah, yo dije, ¿con Luis Miguel? Dominguín, el torero. Yo, pero, ¿cómo? Si yo soy más grande. Que a él le atribuyen el suicidio de Miros Lava. Exactamente. Pero, ¿también tuvo sus que veres con Cantinflas o me equivoco? No. César, yo creo que era un rumor, ¿no? Que nos digan, que nos platique, porque eso sí no... Pero, sí, sí, sí. Digo, tantas camas, no, no recuerdo yo. Tantas camas. Oye, tantos. Eran puros deciros. Tanto brinco en la cama, pues no se puede. Pero fíjate que esta anécdota con Miros Lava, que él quería casarse con ella, cuando Miros Lava, o sea, suicida, ella le habla pocas horas antes a Ernesto de la hora que está registrada su muerte. Y le habló para despedirse. Ahora, ¿qué hubo en esa llamada? ¿Qué le dijo ella? Ya me voy a pelar, me voy. Me voy. No cuenten conmigo, no sé. Su love her will. Es triste. No, tristísimo, por supuesto, pues tristísimo. Pero bueno. Pero bueno. Ni modo. Así es la cosa. Y pues está esa anécdota con Miros Lava. Yo creo que... ¿Y esa la dijo Ernesto Alonso? Sí, claro. Sí, 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 sí. Oye, y obviamente, don Ernesto tenía mucha amistad con las mujeres, con las grandes divas de este país. Claro. Con las grandes divas de este país. Ahí te va otra anécdota con María Félix. Ok. Ahí te va. María Félix era como la hermana de Ernesto Alonso. Ok. Si ustedes recuerdan a esa María Félix mamona, que no le respondía a nadie. De la que hablamos el otro día. De la que hablamos el otro día, que levantaba la ceja, que... Pe, 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 pe. Con Ernesto se cuadraba, se sentaba en un chayote. Punto. Porque Ernesto era don Ernesto. Entonces hay una parte. Don Ernesto fue el que le dio la oportunidad a Quiquito. No a Peña. No, no, no. A Quiquito. A Quiquito, a Enrique Alvarez Félix. Exactamente, a ser actor. Sí, en una novela, claro. Le dio la oportunidad don Ernesto. Y entonces María Félix, que creo que no estaba muy convencida de que su hijo fuera un gran actor, ahí va la mamá, ¿no? Va a decirle, ay, no, Ernesto, no sabes cómo te agradezco que le has dado oportunidad a mi hijo. Le dijo, oyeme, no. Yo no le di ninguna oportunidad a tu hijo. Tu hijo es un gran actor. Es que sí era muy buen actor. Ajá. Yo no le di ninguna oportunidad a tu hijo. Tu hijo es un gran actor. Cosa que tú nunca vas a poder. Ajá, ajá, ajá. Eso es lo que te iba a decir, qué maravilla. Qué tela. No, es que María Félix, perdón, era guapísima, pero no era una buena actriz. Todo el mundo lo sabe, que no era una buena actriz. A ver, vamos a hablar del fenómeno María Félix. María Félix inicia su carrera junto a Jorge Negrete. Ajá, ajá. Ok. Y María Félix, a partir de la primera película, no la primera, la segunda película, es cuando ella se convierte en un personaje cinematográfico. Claro. María era María, entiéndeme, ya sé. No, ya lo sé. Ella solita se protagonizaba todo el tiempo. Ella actuaba de ella, pero era la mujer de todos, Doña Diabla, en todas las... Todos era ella. Y entonces se chingaba a un hombre, le bajaba la lana, se iba por el mundo y se ligaba a otros... ¿Y a poco así no era ella? Ah, pues, sí. Es como Sabine Musier. Ay, pobre Sabine. Bueno, no, digo, con la gran diferencia entre Sabine y la Félix, honestamente, te lo digo, porque, perdón. O sea, Sabine, a lo que se refiere Claudia, yo creo que se actúa ella misma. ¿Se actúa ella misma? Sí, sí, o sea, vaya que no. O ya la dejaron ahí. Sí, pero es muy linda, muy linda. Y eso que dices no sale de lo mismo. Bueno, María Félix, nada más que María Félix, era, hay que decirlo, porque sí era una gran diva. Sí, claro. Si uno analiza lo que es una diva... Claro, lo supo hacer. Y ya viene, ahora van a ser ya la bioserie, la va a ser Carmen Armendariz. ¿La de María Félix? La bioserie de Carmen Armendariz. Dile que me pregunte unas cosas, porque si no, la voy a andar perreando. Sí, la voy a andar perreando. Cuando saque algo, fíjate bien, Carmen, y tengo documento, Carmen, si tú te equivocas... No, Carmen no se equivoca, por Dios, es mi amiga. Carmen, querida, tranquis, tranquis. Si tú te equivocas en cómo planteas la historia amorosa de Jorge Negrete y María Félix, yo en mi Twitter, en mi programa y donde me ven o por... ¿Me das oportunidad en tu programa? Sí, en intrusos, claro. En intrusos. Llevo cartas, ¿eh? Y llevo papelitos, ¿eh? Ok. Entonces tiene que preguntarme. Este programa se va a llamar Claudia de Casa Reta a Carmen Armendariz. Ándale, sí. Y Ernesto Salonso también. Oye, no, 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 Reta. Se le va con todo la de casa a Carmen Armendariz, al cuello. No, Carmen, ya sabes que te quiero. Mejor nos sentamos a comer las tres un día. Carmen, me parece maravilloso que vayas a hacer lo de María Félix. Ajá. Pero ese, ese, esas dos escenitas que te puedas aventar con Jorge Negrete y María, sí me preguntas. Ok, bueno, antes de cerrar esta primera parte de Ernesto Alonso el especial y un poquito de María, una pregunta, ¿por qué tú escribes este libro de Ernesto y Ernesto no lo es? ¿Qué? ¿Por qué Ernesto Alonso no hizo nunca sus memorias? Fíjate que yo le pregunté a Ernesto cuando estaba grabando la telenovela Lo blanco y lo negro, este, le pregunté, había mucha gente que le decía, oye, pues, ¿cómo no va a escribir sus memorias? Claro, claro. No, ya se le habían olvidado. No, no es cierto. Dice, ay, no, es que tengo mala memoria. No. Y él decía, fíjense nada más lo que decía Ernesto Alonso, por favor. Decía que su vida no era interesante, que no había nada interesante, que era así como muy común, ay, que no. Mentiroso. Estaba amigo de intelectuales y todo, claro, que te eran por, claro. Imagínate. Bueno, pues eso decía don Ernesto, y don Ernesto, pues, con la pena, pero cuando uno descubre que su vida, al contrario, es bien interesante y todo ese rollo, no nada más escribir un libro, se pueden escribir como, dependiendo, como van los temas. No, no es cierto, la británica. Como van los temas, ¿no? Porque sí, yo escribí la historia de su herencia maldita, pero podríamos escribir sobre... No, pues, testimoniales y relaciones y todo, ¿o qué? Relaciones. Ah, eso está padre, eso está padre. Relaciones, eso estaría padrísimo. Bueno, pues, ok, esta fue la primera parte. Relaciones amorosas, de todo tipo. De todas, de todas. Amorosas, platónicas, de todo tipo. Claro, platónicas. Nadie había pensado otra cosa, pero bueno. Esta fue la primera parte. Y vamos a la segunda con más anécdotas y revelando, y revelando, y revelando, relaciones amorosas. No sé si quieras, Lupis, que lo hagamos como, ay, qué estúpido. La segunda, ¿verdad? ¿Cómo? Oye, qué obvia. Una historia sin nombre. ¡Guau! ¡Va! ¡Qué novedoso! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Cómo se te ocurrió? La segunda va, la segunda va, historias sin nombre. ¡Guau! No lo puedo creer. ¿Te parece? Sí, claro. Las historias amorosas. Innovando. Ok. Ok. A ver. Ya estuvo. Adivinen adivinador. Ay, así lo podemos hacer y la gente se va a volver loca. Adivinando. Este, no, este, este, no, este, no. Mánden su quiniela. No, porque este, este. Mánden su quiniela. Bueno, pero esto, entonces, segunda parte, próxima. Y esperamos preguntas, por favor. Preguntas, aclaraciones, como nos han mandado también de los otros programas, también nos han mandado aclaraciones de las telenovelas de las que hemos hablado. Y bueno, no se lo pierdan, la segunda parte. Gracias, Claudia de Icazá. No, a ti, Lupi. Y escríbanos, suscríbanse al canal, en Twitter, en YouTube, en Face y creo que ya. Y si no, como decía el general Moreno, si nos vemos en la calle, no, o sea, no. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Ay, Lupis, veías mucha televisión. Sí, la verdad, sí. Qué barra.